Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal AppleBitchReview Hoy vamos a hablar sobre los dispositivos de 32 bits, el jailbreak para ellos Estos dispositivos que parecen que habian sido olvidados que son el iPhone 4, el iPhone 4S y diversos iPad que ahorita vas a ver a continuacion En este video te voy a enseñar como poder hacer jailbreak desde iOS 9.2 hasta iOS 9.5 Sin antes mencionarte que este solo es un equipo de los que estan trabajando Recuerda que tambien tenemos el equipo de Frame Apple Team que este si esta trabajando en el jailbreak para iOS 9.3 9, iOS 9.3.5 Creo que si me parece que esa fue la ultima version Si, aqui tenemos la imagen donde dice que ya estaban probando en el kernel del iOS 9.3.5 Pero en este momento otro equipo, otro equipo que a fuerzas apoya a Trump Es mas, la imagen de todo esto es el muro que dividiria México con Estados Unidos Se llama Home Depot la herramienta La cual nos va a permitir hacer jailbreak entre el iOS 9.2 al iOS 9.3.4 de 32 bits Y ahora ya nos maneja una pagina mucho mas sencilla Recuerda que esta pagina la vas a poder encontrar en la descripcion Y cualquier duda, sugerencia o comentario la puedes dejar en la parte de aqui abajo O contactarme en mis redes sociales En el momento que pueda yo te voy a contestar Y bueno, vamos a encontrar la compatibilidad Fue mi error, mencioné el iPhone 4 Pero es a partir del iPhone 4S El iPhone 5, el iPhone 5C El iPad 2, el iPad mini El iPad 3, el iPad 3 Y el iPad Touch Que esta en experimental todavia Aqui te va a aparecer la version de iOS que va a ser soportada Solo es curiosa de que tu cheques Y te das una vuelta, lo voy a publicar esta lista En la pagina de Facebook Recuerda seguirme, ahi te puedo tener mucho mas actualizado Y bueno, que es lo que tenemos que hacer Aqui nos va a aparecer varias instrucciones De lo cual nosotros solo tendremos que presionar aqui Para poder obtener el iPad El iPad con el cual vamos a poder descargarlo La segunda cosa que tendremos que hacer Es obtener CD Impactor CD Impactor nos va a servir para poder descargar esta herramienta CD Impactor esta disponible tanto para Mac Para Windows, para Linux o Linux de 64 bits Solo tendremos que seleccionar nuestro sistema operativo Dando un clic Y automaticamente comenzaria la descarga Una vez que tengas estas dos cosas Vamos a minimizar todo y pasarnos a nuestro escritorio O a la carpeta donde tu lo tengas Aqui nos va a dejar dos cosas Nos va a dejar un zip y nosotros los comprimimos dentro de una carpeta Y vamos a tener 6 archivos Este ultimo son cada vez que tu hagas una instalacion Te va a aparecer este archivo Pero este lo puedes borrar sin ningun problema Bueno, aqui tenemos estos 6 archivos De los cuales nosotros lo unico que nos vamos a fijar Es en este que es un pequeño taladro Le vamos a dar doble clic Y automaticamente nos abriria esto que se llama CD Impactor Una vez hecho este proceso Lo unico que tendremos que hacer es arrastrar el IPA Que se llama Mixed Explorer 6 Vamos a ponerle a copiar Y tendremos que presionar nuestro correo y contraseña de iTunes Este proceso tarda alrededor de unos 30 segundos a 2 minutos Y para esto vamos a poder Para que se reconozca nuestro subsidio Necesitamos tener iTunes instalado Recuerda, iTunes instalado, tu contraseña, tu correo y contraseña de iTunes Y listo Una vez terminado este proceso Nos va a dejar este pequeño icono en el escritorio Se llama Hundipod Y vamos a ver esta misma imagen que vimos Que es un muro separando una montaña Pero primero para poder utilizarla Tendríamos que autorizarla En caso de que tengas una app instalada por CD Impactor Vamos a poder abrirla sin ningun tipo de problema Pero si no tienes ninguna aplicacion instalada O es tu primera vez que haces esto Vas a tener que entrar a configuracion Aqui en configuracion entraras a general Y te vas a la parte de hasta abajo Te va a aparecer esta seccion que se llama Perfiles y dispositivos Que es la que te estoy señalando ahorita Y vamonos Aqui en la parte de hasta abajo Vas a encontrar un app desarrollador Que es con el correo con el cual insertaste la aplicacion Yo siempre recomiendo hacer un correo ficticio Por eso yo tu ves que nunca tapo el correo Por que? Porque este es un correo ficticio Solo lo utilizo para hacer el canal Y aqui vamos a tener las aplicaciones instaladas A traves de CD Impactor Mas adelante te voy a subir esta aplicacion de Crushroll Ahorita que la estoy viendo Que es la aplicacion hackeada Osea es Crushroll Premium Totalmente gratis Pero bueno Una vez que tengamos esto ya autorizado Autorizado por que? Porque en mi donde me aparece Eliminar aplicaciones A ti te tiene que estar apareciendo Que confiar en la aplicacion Vamos a salir Y vamos a regresar A la aplicación de Home Depot Aqui nos van a aparecer dos cosas Mixed Player Y Preferred por Jaybreak Nosotros vamos a preparar Vamos a tocar esta que nos menciona El Jaybreak Automaticamente nos apareceria Pues la parte de responsabilidad Que le podria pasar a nuestro dispositivo Que errores podria tener Y cosas asi Nosotros vamos a dar de nuevo aceptar Y aqui nos va a recordar Que si queremos descargar su cancion Que es totalmente gratis Y cosas asi Y en la parte hasta abajo Dice proceder con el Jaybreak Nosotros de nuevo vamos a dar aceptar Y aqui nos va a aparecer Si queremos instalar Jaybreak En mi caso Como dispositivo no es compatible Automaticamente yo presione Me va a decir Que mi dispositivo no es compatible Pero si tu dispositivo es compatible Con este proceso Terminarias Y terminarias teniendo Tu Jaybreak Asi de facil Asi de sencillo En mi caso La aplicacion se cerraria A cada rato Y no me permitiria Instalarlo Cabe mencionar Y algo que es muy importante Esta aplicacion Todavia esta en fase beta Osea si nosotros Encontramos aqui Nos va a decir Que hasta la parte Desde hasta arriba La parte de hasta arriba Dice que es una version beta Aunque muchas personas Ya la manejan con la final Dicen que es muy muy estable Que no vamos a tener Ningun tipo de problemas En los dispositivos Que son compatibles Acá Aqui si amigos Si tu tienes un dispositivo 32 bits Uno Te recomiendo Nada mas darte una vuelta Y checar si tu iOS Es compatible Y en caso de que no lo sea No te des opciones Tenemos aqui El equipo de frame Apple team Donde el Desde el 26 de enero Acaba de hacer una publicacion Si se que ya tiene 5 dias Pero dice que Esto ya va a ser Una publicacion pronta Osea yo calculo Que unas 2 o 3 semanas Vamos a tener Dos opciones Para poder hacer esto Y bueno Por mi parte Esto seria todo Y yo Yo te en el proximo video Yo te en el proximo video